Dices que ya no me quieres, que ya me estás olvidando Me lo dijeron tus ojos cuando te estaba besando Yo digo que son mentiras porque en mí sigues pensando No me pidas que me vayas ni apresures mi partido Déjame sufrir a sola hasta curarme la herida Que está dentro de mi pecho y a mi corazón lastimar Si acaso piensas volver, solo te pido un favor Que no vuelvas a quererme porque me causas dolor Golpe por golpe se cobra cuando nunca se ha querido Déjame poquito a poco para vivir el castigo Que tu amor en mí ha dejado a lo largo del camino Compañero, buen amigo, corazón ya no le llores No le ruegues que se quede, ya no quito tus amores Ya no sufras por su ausencia, ya vendrán otros mejores Si acaso piensas volver, solo te pido un favor Que no vuelvas a quererme porque me causas dolor Pero tú nouerles es mucho dolor Yo no quiero que no itódice, ya no hubo un favor Que no puedes educación, vuelve, honors no feel Que no, hook, furniture, sé, laまたión, 개 tu own Que no caes사, ya no te van a perder, es que no a ti Que no te vas a ver, hacia arriba. ¿Qué te hay en la media? Sev Bem, ti te no, cuidado mi te la fantasía